El objetivo firme de mi proyecto es recuperar los valores. Primordialmente el valor a la familia, el respeto a la familia, la charla con los abuelos, con los papás, que se va perdiendo un poco en el tiempo y en la sociedad de hoy. Y conocer la historia, la historia nuestra, de cada uno de nosotros, la historia de nuestra Sáenz Peña y la historia del Chaco y la Argentina en la época de las migraciones. ¿Cuál es el resultado que van teniendo? Usted ya lo menciona, son varios años que vienen repitiendo esta experiencia. ¿Qué es lo que tienen, por ejemplo, para decir en este 2016? Y en este 2016 vemos unos alumnos totalmente entusiasmados. Me he encontrado con una alumna, Luciana, en una convivencia y rescató en esa convivencia que ella tenía guardado su trabajo de primer año del secundario que hizo conmigo, muy guardado porque no hablaba con sus abuelos, no conocía la historia de su familia. Y cuando hablábamos hicimos una temática de la mochila, ¿no? ¿Qué llevaríamos en la mochila? Y ella rescató que llevaría el trabajo que hizo conmigo. Fue algo muy emocionante en ese entonces. Entonces, rescato que hoy mis alumnos, toda la institución, preguntan durante el año, profe, ¿cuándo hacemos lo de migraciones? ¿Cuándo hacemos lo de migraciones? O sea, los incentivé de tal manera que todo el alumnado está trabajando 100% con este trabajo. Qué bueno, bueno. Profesor Rogelio Mosqueda, lo hemos dejado para el final. Correspondía arrancar con la profesora, con la dama. Sabemos de su respeto hacia estas cuestiones. Así que participando también de este evento de migraciones. Sí, la verdad que hay que felicitar a la colega y a todos los que colaboraron para que esto sea una realidad. La verdad que es un evento muy importante para la comunidad, teniendo en cuenta que aquí podemos recordar cada uno de ellos las historias de cómo fueron formándose, cómo fue surgiendo la ciudad a través de las distintas corrientes migratorias que tuvieron. Así que revalorizar estas cuestiones, revalorizar el pasado, conocer cómo se fueron formando, conocer quiénes han venido por primera vez. Y me parece que eso hace bien a toda la comunidad en general, más que, como decía también algún otro funcionario, tenemos que recordar nuestras historias para proyectarnos hacia el futuro. Y bueno, creo que a través de la iniciativa de la profesora esto está yendo por buen camino. Evidentemente ellos vienen ya con toda una trayectoria de más de cinco años y evidentemente cada año va teniendo mayor relevancia y me parece que eso está dando su fruto en todos los alumnos que están aprendiendo un poco más de la historia autóctona de la ciudad y cómo se fueron formando.